hola amigos qué tal buenas tardes estamos en otro vídeo más para todos ustedes y hoy día sábado 12 de febrero de 2022 estamos en san lucas solos ya que nos invitaron a echar este cabina en un baile sonidero que están haciendo aquí en el auditorio de esta localidad san lucas holox tecama perteneciente al municipio de tecama estado de méxico vean están los tejaditos un centro que no tiene mucho que lo acaban de remodelar aquí vemos la iglesia aquí vamos con el amigo eric el locutor de la bamba saluda el amigo eric vemos a la el auditorio al rato va a estar el baile es un lugar céntrico aquí de san lucas holox estamos para adentro para para ver los sonidos que van a tocar el día de hoy vamos a tocar más bien con ellos no van a dar chance de echar una cabina siempre estamos acostumbrados a traer audio estamos acostumbrados trae nuestro audio pero en esta ocasión nada más pura cabina así que vamos para adentro vamos a ver a los sonidos bueno ya estamos adentro aquí del auditorio ya los amigos amigos sonideros están instalando su audio y así que de este lado tenemos a nuestros buenos amigos de sonido anhelo ellos vienen directamente desde tizayuca hidalgo vayan amigos a ver saludos hola qué tal amigos les habla su amigo rafael nájera de sonido me lo estamos en esta ocasión haciendo un baile por el motivo del amor el día del amor y de la amistad se encuentra el cartel completo un sonido la bamba sonido danger sonido antillano sensación arco iris y naturalmente sonida de la que estamos de dónde vienes este amigo nosotros somos de aquí de tizayuca hidalgo hidalgo ya cuántos años en el sonido estás bien chavo en el ambiente del sonido ya llevamos como 13 años y con sonido con el sonido ya propio ahorita vamos primero para el primer año primeramente es un sonido muy joven no vamos qué bueno mira así que estoy viendo tú tu audio si me da chance está amigos para que vean también los sonidos chicos también contamos nada malo no nada más los grandes verdad sí 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 le echamos ganas exactamente ahí está y el ratito vamos a ver vamos a grabar un ratito su trabajo de la meta amiga te llamas perdón rafa rafael vamos a grabar el ratita con el amigo rafael sonido anhelo desde tizayuca hidalgo así es así es está amigos bueno ahorita regresamos gracias amigos rafa vámonos de este lado no 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 Gracias. Gracias. Miren el audio. ¿Por qué hacer baile? Creo que tú es el que haces baile seguido, ¿no? Por acá. Guillermo Jandete. Guillermo Jandete. Sonido Danger. Miren, ahí está. Miren, ahí está. S.O.S. al rescate de la salsa. Ahorita vamos a estar en la presentación de aquí. Recuerden, hoy la invitación. Sanlúcar Schollox. Aquí estamos. Sonido Danger. Mi padrino. Y Sonido Dillano. Hoy le vamos a dar con todo. Danger. Danger Antillano. Danger Antillano y su majestad S.O.S. al rescate de la salsa. Anhelo. Aquí está todo el equipo. Y hoy le vamos a dar con todo. A hoy. La invitación. Ya saben, a todos mis grandes hermanos que ya los invité. Hoy vamos a darle con todo. Y vamos a hacer la rumba. Hoy. Que comience la rumba. Eso. Bueno, y aquí está la cabina de La Bamba. Ya está. Nada más estamos esperando que los pasen señal y luz. Ya está todo listo. Miren. Y aquí tenemos ya preparado. Ya para rato. Echarle sabor. Nada más trajimos la pura cabina. Esta vez no. No hubo chance de traernos el audio. Este es el amigo Erick. La voz de La Bamba. El locutor. El locutor oficial de La Bamba. Y el amigo Miguel Meléndez. Para traer a la gente del YouTube. Este se va para el YouTube. Sí, va para el YouTube. El ambiente de los sonidos ya ha cambiado mucho, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Pues sí. Recordábamos hace un momento cuando se hacían los bailes. Los grandes bailes también aquí. Pero pues hablamos de hace unos 25 años, ¿verdad? Y bueno, pues ahora los amigos de Sonido Danger. Que están reviviendo la tradición de los bailes aquí en San Lucas Xoloc. Pues bueno, pues los invitamos en un rato más. Sí, pues ahora sí que siempre se da más importancia a los sonidos grandes, ¿no? De trayectoria. Pero pues igual también existimos los chicos, ¿no, Miguel? Sí, pues antes los chiquitos eran los que rifaban aquí. En los pueblos. En los pueblos, sí. Y pues ahora ya nada más los grandes, ¿no? Están medio jalados también porque no... No es seguro, no. Y ya casi los grandes la mayoría encabina, ¿no? Por la pandemia ahorita. Sí. Sí, pero pues poco a poco otra vez, como dice el Melenas, estamos picando piedra nuevamente. Exactamente. Así que, amigos, amigos nuestros, miren. Estaba confundiendo al... Pensé que era el antillano y acá era el Danger, pero no. No, no. No, al revés. No, al revés. Entonces, allá está el sonido antillano. De este lado, su amigo, del amigo Eric, ¿no? Tu amigo, ¿no? Compañero de la chamba de hace muchos años, ¿no? El Danger. ¿Tres años dice que lleva? Muy bien. Tres años. Tres años. O le entendí mal. Tiene mal. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años de Danger? Como siempre. Tres. Tres, ya ves. Sí, en una ocasión alternamos allá en el Salón de Gira. ¿Y eso tiene como cuatro? No, tiene cuatro años. ¿Otro años? Sí, pero esa vez nos prestaron su tiquito los chambres. Pero sí son tres años oficialmente, ¿no? Se puede decir, porque la pandemia nos quitó un entero. Pero sí, desde el 8 de septiembre. Y eso viene el 4 para septiembre. ¿Algún aniversario? ¿Puede hacer o algo? Es que el 8 de septiembre tocamos aquí con el Danger por primera vez. Ustedes con el Danger, ajá. El 7 de septiembre, ¿no, hijo? El 7 de septiembre. ¿Qué tal se puso? Se llenó esta madre. Sí. ¿Y piensan hacer algo para este año? Hay que hacer aniversario, ¿no? Para que la mamba llegue con todo su amor. Saludos a los hermanos González, de veras, es cierto. Tienen buen audio, ¿eh? Sí, pero están platicando ellos que platican con el chavo. Tren 40, dicen. Sí. Puro ser bien vegana, ¿no? Así, entonces. Ahí si los ven los hermanos González, pues ya parece que ya están invitados. Están planeados para traerlos aquí a San Lucas Hollows. ¿De qué familia dices? Familia González, de San Miguel Atalamajac. Sí, son conocidos. Son hermanos, son tres que andan en el sonido. Saludos a los hermanos González, DJ Congo. Esperemos que se ponga buen rato, ¿no? Fíjale a la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué te digo? ¿Qué más se le han mentido? No, pues sí. Está en proceso, mandamos a ser 16 y ordi, pero fíjale a los... No, pues están creciendo. Es de... Exactamente. Es que hay que pelearle a los ganas. Sí, ¿verdad? Hay que levantar el ambiente, ¿no, Miguel? Sí. Que la gente baile, ¿no? Porque ya también se está prendiendo el gusto. Miguel acaba de decir, le metes y le metes, y entre más le metes menos nos alquilan. O que ya no les alcanza el presupuesto a los unidos. Porque ya entre más debes de cobrar más, solamente. Pues si con poquito no hay. Exactamente. Cuando anduve, comenzaba a andar con ellos en el 2005, salían más tocadas y casi la mayoría se rentaba, ¿te acuerdas? Yo que tocaban muy seguido, sí. Y ahora que tienen ya su propio, salen menos tocadas, más por la pandemia, ¿no? Allá mi sobrino B tiene 30 años trabajando, apenas es su primer tocada de este año. O yo creo que está del otro igual. O yo creo que está del otro igual. Y ahora, ¿no? ¡Sanitas para más! El tipo de pegrino B tiene 30 años. El tipo de pegrino B tiene 30 años. Todo el tiempo es el proceso sin el movimiento. El tipo de pegrino B tiene 35 años. Le metes menos 30 años. Y entonces, ¿cómo empezaron? ¡Gracias por ver! Sonido Marteo, sonido Marteo, en la participación del sonido de sensación albólicos, y la participación del poder desalzado, sonido de la moda. ¡No me disto, no quiero ver con el mundo! ¡Vacila con la grave, ah, 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 yeah! ¡No me disto, no quiero ver con el mundo! ¡No me disto, no quiero ver con el mundo! ¡No me disto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.